Demasiado Persigue a los militares Demasiado Vamos a su orden Nuestra salva Demasiado Humo No lo escurre La gilara Aire 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 señores Aire Bienvenidos a la pantalla de QM Noticias Aquí estamos Por supuesto Como todos los martes y jueves Es la hora apuntada La hora señalada La que están esperando Del otro lado de la pantalla El único programa de debate Que tiene la provincia de Buenos Aires Está por supuesto En la pantalla de QM Noticias Y arrancamos hoy Con un panel cargado Con invitados también Vamos a estar Con muchas cosas Y atención Porque en un ratito Les voy a mostrar ¿Se acuerdan cuando se hablaba Y se decía De la ley de medios Y que era lo que iba a pasar Lo que no iba a pasar Si cambió algo Si no cambió algo En un ratito Me voy a meter En la cocina de la justicia ¿Sí? Atención En la cocina de la justicia Me voy a meter Para ver Qué es lo que pasa Con la ley de medios Pero en un ratito Nada más Quedate del otro lado El primero de los temas del día Que tenemos para discutir Para charlar Tiene que ver Con la interna Del kirchnerismo Qué es lo que está sucediendo Adentro del Frente para la Victoria Y cómo esto repercute O no De cara al Balotage del 22 Acompáñame a verlo Dale, vamos Se lanzó la campaña cero Pobreza cero Tolerancia cero Los candidatos para presidenciales Siguen con las promesas De cara al Balotage Del 22 de noviembre Me quiero comprometer Frente a ustedes Para que trabajemos Para que trabajemos Juntos De acá al 22 Para que a partir Del 10 de diciembre Codo a codo Con el mejor equipo De los últimos 50 años Que yo me comprometo A formar con generosidad Llamando a los mejores De Santiago del Estero También Para qué Para lograr una Argentina Una Argentina Y una Santiago Con pobreza cero Pobreza cero Tolerancia cero Al narcotráfico Y esto tiene que ver Con el blindaje De la frontera Tiene que ver Con el despliegue De recursos humanos Y logísticos En el territorio Y la justicia Es fundamental Y aquí La justicia Es la que Tienen que aplicar Todo el rigor De la ley En función De la característica De lo que son Estas organizaciones Criminales Pero en medio De las propuestas Siguen las denuncias De campaña sucia Y hasta las internas Dentro del kirchnerismo Por los modelos Económicos En juego Dijo Él es el candidato Él es en definitiva Él que define Qué tipo de campaña Se hace Y yo pensaba Que no era su estilo Mauricio también pensaba Que no era su estilo El estilo kirchnerista Pero bueno No vamos a entrar En discutir La campaña sucia Yo Debato Proyectos de país No entro en términos De enemistad personal Pero no puedo Dejar de decir Y generar Una campaña Fundamentalmente Algunas cuestiones Que no hacen Panamielos Se nos hacen A tener Memoria A que no Asumamos riesgo Y voy Describiendo En cada uno De los temas Qué posición Ha tenido El candidato De la alianza Que tampoco Macri ha dado Mucha definición En el tema económico Y de hecho No ha definido Ni siquiera Su ministro de economía Y algunos dicen Bueno No es lo mismo Melconian Que Frigerio O que Alfonso Prat-Gay ¿No tendrían que dar Un poco más De certidumbre Respecto a Bueno ¿Qué quieren hacer Con la economía? Mira En primer lugar Nosotros no podemos Dar ninguna certidumbre En el sentido De lo que vos A lo que vos Te referís Digamos Que yo sé Específicamente A qué Porque sos Economista Aparte Son cosas Bien puntuales El tipo De cambio A cuánto Va a estar El dólar Cosas Que realmente Son más Concretas Definitivamente Porque ni siquiera Sabemos Qué vamos A encontrar Cómo nos vamos A encontrar El país El 10 de diciembre Ministro Ayer Marangoni En relación A esta exposición Manifestó Que jamás Se refirió Carlos Melconian A los salarios Y jubilaciones De la forma Que algunos Miente Porque ayer Por televisión Pasaron el audio El audio Es muy claro Dice con toda claridad Que él está De ese acuerdo Que suban los sueldos Y suben los salarios Me llama la atención Marangoni Que tanta desesperación Por parecerse A Melconian No lo termino De entender Y ahora ya no se puede Más subir los sueldos Por no sé cuánto Y la jubilación Y arriba de esto Y ahora no se puede Más el desendeudamiento Y ahora no se puede Más la inflación Es lo que él No puede decir Y yo lo voy a decir Por Gustavo Para que no se gane Una pelea interna Es que como Se han fumado Todo lo fumable Y justo coincide Con el 10 Y quiero decirle Falló por 45 días Entonces nosotros Tenemos la libertad De poder hacer Un análisis Que en el fondo Ellos lo conocen También Pero que por razones Políticas No lo pueden hacer Tuit de Gustavo Marangoni Hoy debatimos Con Arroba Carlos Melconian Tenemos Distintas visiones De la economía Quedaron expuestas Ante asistentes Y periodistas Pero nobleza obliga Jamás se refirió A salarios Y jubilaciones De la forma Que algunos Le adjudican Después del cruce Público De Aníbal Fernández Contra Marangoni El ministro De trabajo Siolista Salió a ubicar Al jefe de gabinete Y lo sacó De la campaña Del Kirchneri Hay versiones Encontradas Por ejemplo Con el tema Este de la famosa Charla Donde una mujer Acusa a Vidal De querer sacar El programa En Bion Sioli lo desmiente Y Aníbal Fernández Insiste con que Tiene grabaciones Digo ¿Por qué No se planifica Digamos una cosa Más coherente Más hacia el mismo camino Incluso en esto Que usted dice Digamos En la cuestión Propositiva Donde Albino decía recién Ha habido muchas propuestas Este ¿No es mejor eso Que dejar la duda Si Vidal lo dijo Sale alguien Y claramente Aclara que eso No es cierto Pero sin embargo Al rato Sale Aníbal Fernández Y dice Tengo grabaciones E insiste con el tema Digo ¿No es un poquito Contradictorio? ¿No es un poquito Ensuciar? Por partes Estamos en una elección De segunda vuelta Donde hay dos candidatos Sioli Macri Y los que expresan Las posiciones De Daniel Sioli Sioli Y su grupo De colaboradores Su jefe de campaña Su funcionario O quienes Eventualmente Tendrían participación En un futuro gobierno Entonces Atenticámonos A lo que ellos dicen Y vamos a ver Que no encuentran Ningún tipo de agresiones Usted dice Que Aníbal Fernández Está fuera De Por lo menos De foco En eso Pero por supuesto La campaña No tiene nada que ver Hoy está Relimitado A su rol Que no es menor De jefe De gabinete Fue candidato Gobernador Si Fue candidato Gobernador Nosotros Acá en la provincia Tenemos que ganó María Eugenia Vidal La gobernación Y Daniel Sioli Ganó la elección Presidencial Bueno Muy bien Ahí estaba Estamos con Victoria Tolosa Paz Que es coordinadora De la campaña Por Ciel En la ciudad De La Plata Gracias por estar Muy amable Muy gentil Y también con Claudia Bernaza Que es directora Del Instituto De Capacitación Parlamentario De la Cámara De Diputados De la Nación El ICAP Y fue diputada Nacional también Gracias por estar Después me va a explicar Un poco también Cómo funciona este instituto Así lo tenemos Un poco en cuenta Pero dame un segundo Porque veo que este tipo Ya arranca Hoy arranca Complicadísimo El programa ¿Qué estás haciendo Caru? No se puede traer el diario Y menos a las 20 y 20 Estamos No, no, no es el diario Disculpame No, no es el diario Si es un diario No, no, no Es el manual de estilo No es un diario Es un manual Me lo pueden ubicar A Caru No, es un manual Mirá Lo que pasa Que ya van varios Invitados Que responden Al oficialismo Que me acusan De no estar informado Y me preocupé un poquito Y me di cuenta Que había varios manuales Que no leía Fui a varias librerías No lo puedo encontrar Y en un tiosquito Encontré el último Estás intentando ser gracioso Me parece bien No, no, no Intento ser gracioso Pero lo traje por las dudas Por si aparece algo Lo busco rápidamente En el manual Goza de informarme Está bien Porque por ahí Como yo leo otros medios Voy por otro lado Buscando información Hoy viene Hoy viene Hoy viene La información veraz Vengo por ese lado Me lo dejo acá Viene ácido Si no fuera En realidad Porque es tristísimo En realidad Podríamos decir Que es gracioso Pero la verdad Que es muy triste Lo único Es muy triste Que pone a la boca Bicampeón Le duele a algunos Pero está Bicampeón boca Hoy vamos a ver Podemos pasar Esta página Esta página triste Con lo que pasa Y con el posicionamiento Lamentablemente Que tienen algunos Frente a la diversidad De voces Pasemos esta página triste Lisandro A ver Contame Cómo viene El tema de la interna O sea Hay interna Dentro del Frente Para la victoria Sí, sí Siempre la hubo Lo que pasa Que la No la derrota Porque ganó Cierre y la selección Siempre la hubo Ya arrancaste Con un título Sí, siempre estuvo presente La tensión Entre la fuerza Que fue construyendo Néstor Y que Cristina Terminó De conformar Como propia Que tiene La cámpora Su máxima expresión Que tiene Un nuevo encuentro Su versión ideológica Si querés Y el peronismo tradicional Lo que pasa Que cuando Había para todos Eso se disimulaba Ahora que los números De la elección No fueron los esperados Porque ganó Scioli Pero no en primera vuelta Y no por el margen esperado Eso aflora Y se muestra En palabras De Aníbal Fernández Señalando a Gustavo Marangoni Que es uno de los hombres De más confianza De Daniel Scioli Ahora, esto claramente En este momento No sé a cuánto daño Le ha Por lo pronto Aníbal Fernández No se enteró Que perdió la elección En la provincia de Buenos Aires Y la verdad Que en este caso Salir A atacarlo a Marangoni Que yo justo hoy Me metí en el Twitter de él Y fue uno de los funcionarios Que más críticas positivas Recibió por el tuit Que hizo Reconociendo Que se había sacado De contexto Las declaraciones de Melconian Pero digo ¿Cuánto daño hace? Porque estas cosas No sé hasta qué punto También Hace daño Cuando Cuando Aníbal Fernández Que es un ex candidato Gobernador De una provincia Y actual jefe de gabinete Es tomado Por algunos medios De comunicación Como el referente directo De el candidato presidencial En Frente para la Victoria No, no es de Cristina Porque es el jefe de gabinete De Cristina No es de Scioli Entonces esa cosa De que Marangoni Me gustaría que no dejemos pasar También lo de Michetti Que dijo No podemos dar Ningún tipo de certidumbre Respecto a El camino A nada Bueno Pero respecto a ¿Quién van a poner en economía? ¿Y qué políticas En términos económicos Van a llevar? Me parece que El otro debate Por eso El debate de la interna Kirchnerista Que no dejemos pasar esto Porque a mí me parece grave Eso es importante ¿Cómo puede ser Que no sepa En un espacio político Qué va a hacer con la economía? Sí, saberlo lo sabe No, claro No, pues sé que no lo quiere decir Primero responder un poco A la pregunta que dijiste Hace un ratito Digamos Si le hace daño O no le hace daño Nosotros Con un par de compañeros Estamos El título de coordinadora Me supera Somos un grupo De dirigentes políticos Que estamos ayudando Y coordinando la campaña De Daniel Scioli Acá en La Plata Y la verdad Que lo que percibimos Estamos caminando Y pateando Como decimos Los militantes Y los dirigentes juntos Tocando timbre Puerta a puerta Y la verdad Que la gente No tiene esa preocupación Digamos Que está en el microclima político Si Aníbal Le contestó Sobre A Gustavo Marangoni Sobre Melcoñá La gente La preocupación que tiene Digamos Básicamente Tiene muy claro La decisión Digamos Que va a tomar El 25 de octubre Hay un sector Claramente En la ciudad de La Plata Ustedes lo saben bien 117 mil personas No votaron Digamos Ni a Mauricio Macri Ni a Daniel Scioli En la categoría presidente Nosotros estamos trabajando Sobre ese votante Y lo que vemos claramente Es que la gente En todo caso Pregunta Cuando Dice Y reclama Digamos Que candidato Cumple más Sus expectativas Una persona Que hoy nos decía Yo lo voté a Sergio Massa Claramente Porque a mí me molesta Que me saquen El impuesto a las ganancias Y cuando por ahí Esa persona Que maneja un camión Digamos Y reparte soda Esa es una parte Que votaba Massa Porque creía Que en Massa Podía haber Satisfecho Esa necesidad Que tenía Y cuando uno Le empieza a contestar Que bueno Que en realidad Si lo votó a Massa Por eso Daniel Scioli Es ya quien Se expresó Con respecto Al 82% móvil O a la baja Digamos De los 30 mil pesos Para el impuesto a las ganancias Entonces Nos damos cuenta Que el termómetro Es otro Que el termómetro político Y los medios Prestan atención A algunas cuestiones Que me parece Que lo que dijo Cacho Huartango Es medio acertado Acá hay dos candidatos Y todo lo demás Digamos Que puede Pintar Con globos Y con algunos Maquillajes No hablan De la cuestión de fondo Creo que la gente Más que nunca Sabe cuál es la cuestión de fondo Sabe qué se vota el 25 El 22 Perdón Y sabe perfectamente Qué votó el 25 Y me parece Que lo que falta Es dialogar Sobre las propuestas Que tiene cada uno De los candidatos Y sobre qué proyecto De país Ofrece cada uno Victoria Pero todo eso Lo dijo Scioli Después del 25 Como buscando Otro electorado Como que cambió Su giro Eso no está mal Eso no está mal Tampoco Y al mismo tiempo Fue replicado Por la Presidenta Los peronistas Casamos con la compañera Claudia Bernardo Lo que siempre reconocemos Es tratar de escuchar El reclamo de las urnas Y creo que lo que hizo Daniel Cuel Exactamente Fue escuchar Ese reclamo El reclamo Digamos que claramente Obviamente Daniel Cuel Lo quiero aclarar Tres puntos de diferencia Con el candidato A presidente Dos puntos noventa y pico Exactamente 700 mil votos Que terminando de definir Ayer en el escrutinio Dos puntos noventa Exactamente 700 mil votos Y nos parece Digamos que Habla muy bien Del candidato Que tenemos Dentro del frente Escuche el reclamo En el sentido De que hay Como le dije yo En la octava sección 117 mil ciudadanos Que votaron A otra opción política Victoria Quizás también A Scioli En algún punto Le convenga Que Aníbal Fernández Lo cruce Porque aquí Me dijeron varios Que había sido Como un incordio En la última elección A ver Pasa una cosa Particular En el comienzo En el comienzo De la campaña Donde en realidad Parecía que El kirchnerismo puro Era el que tenía El que se convertía En el pueblo de atracción Del electorado A Scioli se le endilgaba Su no pertenencia Al kirchnerismo ¿Viste? Vayamos a los temas A ver ¿Cómo es eso? Vos decís A Scioli se lo criticaba No El sapo de Scioli Si van a tener que Vangar a Scioli Scioli no es kirchnerista El kirchnerismo Lo lleva como candidato Hoy Hoy Fijate que las críticas Están del otro lado No Ah Scioli es muy kirchnerista Es el candidato El kirchnerismo Se kirchnerizó Dice Mauricio Macri Hay una suerte De utilizar Utilizar justamente Las figuras Que componen El Frente para la Victoria A conveniencia Al que esté del otro lado Es bastante ridículo Lo que pasa Que aparentemente Es efectivo Para algunos Es interesante Pero lo acusan De kirchnerizarse Por el tema Del giro que dio En la campaña Porque empezó Con una campaña Muy agresiva Utilizando cosas Permanentemente Hacia o en contra De Mauricio Macri A ver, me parece Que estamos todos Inmersos en lo que es Un debate político Digo, hola Estamos en política Digo, la política Es conversación Es conversación Intensa Conversación intensa Es muy agresivo Que yo esté acá Y que vos estés leyendo Un diario, por ejemplo Y que no me estés escuchando Que no estés escuchando A mí me agredió también Digo, porque No, no Fue un acting Qué sé yo No, es un manual de estilo Bueno, pero Quiero decir Todos nos ponemos así Con una cuota de sorna Con una cuota Que vos le decís violencia Pero digo Es una conversación política Dada en un partido de masas En un partido de masas No pretendamos que todos Sigan iguales Hay distintas opiniones La conversación Se vuelve intensa Se vuelve intensa Cada vez que Cuanto más nos acerquemos Al momento culminante Y en esa conversación intensa Es evidente Que cada uno va a tratar De decir aquello Que le convenga Para llevar votos A su partido A su fuerza política A ver, Lisandro Tiene razón, Claudia En todos los movimientos amplios Y demás En todos los partidos políticos Pasa el tema ¿Cuándo se ve eso? Porque en Cambiemos Están los radicales Está el PRO Está el Partido FED El Momo Venega Y parece que son todos Amiguitos y hermanos De toda la vida Pero hay también Dejame terminar Sanz dijo el otro día Que había que terminar Empezar a cambiar En realidad La lógica corporativista Y empresarial del PRO En función de algo Más parecido A la ideología Del Partido Radical Pero lo dejo Muy livianamente Y no se nota tanto Porque están En la buena Hay que ver Hay que ver si le dan lugares En el gabinete A los radicales Hay que ver si le dan lugares En el gabinete A los radicales Y si se termina la paz Creo que la cumbre Que tuvo Vidal Esta semana ¿Vos decís que los radicales Pueden tener problemas Pero antes de la elección Antes del 22 Antes del 22 Arrasaba con todo lo hecho Hasta la noche Del Balotage porteño En donde todos Nos sorprendimos Con un Macri Que dijo YPF va a seguir Siendo el Estado La tribuna Le gritaba Está en la grabación Decía No, no No, sí, sí Decía Morillo Sí, va a ser del Estado Y Arolina También del Estado Muchachos Aflojemos un poco Hay un cambio de discurso Digo, a ver Que tiene que ver con qué Por la Bú ¿Cuál es el punto de eso? Pero, ¿cuál es el punto? Chocolate por la noticia Todos cambiaron el discurso Está bien Esa es campaña Los dos están adaptando Bueno, entonces No nos sorprendamos Y cuáles Pero, pará, pará ¿Cuáles son las? Porque decís Los dos están adaptando Las circunstancias ¿Cuáles son las circunstancias? Claro, bueno Lo estábamos diciendo recién Si Oli Hay anuncios que no hizo Antes del 25 Pero, o sea que Pero eso es un balotaje Bueno, está bien Pero es un tiras propósito Yo no lo estoy criticando Digo que está bien Pero digo, ¿por qué lo critica? No, no, no lo critico Lo traigo acá Lo traigo acá Porque si no parece Que el único que salió A buscar votos Con un discurso Es Si Oli Y no es así En realidad Cuando Macri vio Que en Capital Se le complicaba la elección En su ciudad Digo, salió a captar El voto A ver, pero lo que yo estoy Entendiendo entonces Es que el voto Que están intentando Captar los dos Es el mismo Y sí Porque de todos Todo lo que hay Masa sacó el 21% Y el resto No pasaron del 3% A mí me parece Que lo que se pone en juego Más que continuidad Y cambio Tiene que ver con otra cosa Que el 60, 70% De electoros Quiere continuidad De algunas políticas Y entonces Mauricio Macri Y cambio de otras Lo que está bien Lo vamos a continuar Eso es lo que le faltaba Pero lo que pasa Es que digo Es muy difícil entonces Que me plantean Que hay dos modelos Y los dos buscan Seducir al mismo votante No, claro que sí ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo diferencia el votante? ¿Cuáles son esos dos modelos? El votante lo tiene claro A partir de lo que comentaba Recién Victoria De lo que es su propia vida Su propia experiencia En su experiencia Y de lo que son Perdón Lo que son los actores También ¿Cuánto hay trabajo? Si Oli y Macri Son tipos que hace 30 años Que están No en la política Si querés Pero son públicos Lo que pasa Lo que pasa es que quizás Lo que está pasando Si bien la gente sabe esto Sobre todo en el votante joven Quizás no haya experiencia De un tiempo Donde no había trabajo Entonces te dicen Bueno Gane quien gane Yo tengo que salir a trabajar Pero quién es Macri Si se sabe Bueno Pero quizás lo sepamos 30 para arriba Pero a ver ¿Por qué? ¿Quién es Macri? De todos modos Fue presidente de Boca Es un apellido Que remite al mundo Yo quiero aclarar Cuando a Ciali Fue vicepresidente Lo que decía acá El compañero Con respecto a Ciali Se quinerizó Nosotros decimos Que en realidad Macri se quinerizó Cuando salió a decir Aquel día del ballotage Y a levantar las banderas De todas las leyes Que fueron aprobadas Por este gobierno Creo que cuando vos decís La gente O sea Dos candidatos Van a buscar el mismo electorado La gente claramente Va a juzgar a esos candidatos Por lo que hicieron No por lo que solamente Dicen en campaña Porque la verdad Que Macri Desde que sacó Lo que sacó El último domingo 25 Lo que hizo fue mostrar Una fiesta de esperanza De globos de colores Y tratar de no hablar demasiado Y cuando tuvo que hablar Trató de imitar Porque la verdad Que fue una imitación De las banderas Que levantó este gobierno Con mucha lucha Con muchos compañeros En el Congreso Que tuvieron que levantar Cada una de esas leyes Y defenderlas Porque ellos O se levantaban No dando el debate O la votaron en contra Y eso la gente La verdad que lo percibe O sea ¿Cómo puede ser? No es que después Como dijo recién Lisandro Ahora vamos a captar Un voto en el ballotage Y hay que claramente Poder escuchar Poder reaccionar Y poder decir Decir y cumplir No prometer en campaña Y después No hacer nada O sea Creo que la gente Cuando percibe un CIO Diciendo el 82% móvil Lo percibe Sabiendo que lo va a cumplir No es que digo que Macri No es que Macri no Macri simplemente Cuando tuvo la posibilidad De levantar las manos Y votar esas leyes Las votó todas en contra Hay gente que realmente Sabe que lo va a cumplir Sí sabe Para dejar de pocharla A Daniela un segundo No digo que es post-fáctico Lo que ella dice O sea Realmente si Macri cumple En definitiva No lo vamos a saber Hasta en el caso De que si ganara Ahora Que todos hacen Futología No lo que sí Siempre decimos No queremos que el que venga Destruya todo Lo que se hizo Si hay cosas que se hicieron bien Y si de última Macri la toma como bandera Es válida también No Es una cuestión de fe No parece ser El tema Digo Hoy lo escuchaba Pero si uno toma A ver Tomemos Los antecedentes Concretos de cada uno Los antecedentes Condenan a los dos Maxi Es concreto de cada uno ¿Cómo se han comportado? Basta con eso Porque no se salva nadie Justamente ¿Cómo se han comportado también? Entonces sortemos Al presidente Que no elija el pueblo No, paráme No digas cosas Que te van a salir El próximo gobierno Va a ser conservador Y va a tener Cuestiones liberales En lo económico No, pará 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 Acá me están Diciendo Cómo va a ser El próximo gobierno El próximo gobierno Va a ser conservador Y va a tener Políticas liberales ¿De quién? Y no sabemos La cara la ponen Va a tener Esa característica Sea quien fuere Se puede hoy en día Realmente Después de tanto tiempo Esa idea De que se vuelve A los 90 Nosotros vivimos Una década De profundas transformaciones Fueron Tremendamente Transformadoras Las políticas Las leyes Que fueron poniéndose En práctica Y que además Algunas ya parece Que hace años Que las tenemos En matrimonio igualitario Y demás Y son muy recientes Por lo tanto Es evidente Perdón Solo quería decir esto Es evidente Que va a llegar O está llegando Un momento Donde seguramente Hay una estabilización Del proceso Que va a tener Personalidades Diferentes Con más tranquilidad Si se quiere En términos De personalidades Lo que no significa Que la gente Ya no se haya Puesto activa En la materia De saber Que las leyes Hacen diferencia Lo que yo quiero preguntar Es por qué Hay tanto rechazo A la alternancia Política A veces me da Esa sensación No es que hay rechazo A la alternancia Política Lo que pasa Es que están en juego Proyectos de país Que no te lo resuelve Una alternancia Como es una alternancia Europea La alternancia europea Es siempre dentro De un modelo Capitalista clásico Nosotros todavía En este país No podremos Hoy no podríamos Tener todavía alternancia Todavía estamos Estabilizando Cuál es el país Que queremos Eso es lo que se está Estabilizando Una alternancia Pone en riesgo Todo lo conseguido Todo lo construido No, una alternancia No es mágica No es una poción mágica Sucede o no sucede Según que el pueblo Entonces tendría que haber Reformado la constitución Para que haya una reelección Pero es que no pueden Los académicos Ni los politólogos Ni los opinadores Decir Lo que vale es la alternancia Eso lo decide El pueblo soberano No, lo que está Preguntando él Si es saludable Para la democracia Que se suceda No, no sé si saludable Y el pueblo Pero es muy saludable Lo que ha votado el pueblo Siempre es saludable Lo que pasa es que una alternancia ¿Qué significa la alternancia? Tenemos reglas claras Y tenemos algunas constancias Por ejemplo en materia cordial Si vos tenés un economista La alternancia es que hace dos años Que gobiernan los mismos Dejame hacerte planteo Si uno de los candidatos Plantea Apertura del ingreso De importación De cualquier tipo de producto Frente a uno que dice El Estado tiene que regular El ingreso de producto Pero no lo plantea siempre Bueno, es así Porque Macri te dice Que venga todo lo importado Eso es lo que suponen Ustedes que va a ser Eso lo está suponiendo Y es un cambio de impulsos No, lo está diciendo Lo está diciendo A ver, para A mí lo que me hace ruido Es cuando la Presidenta Habla Un momento Un momento A mí lo que me hace ruido Es saber un segundo Un segundo Por favor Que quiero hablar una cosa Digo, me hace ruido A veces cuando la Presidenta La escuché en su momento Decir Ningún Presidente Quiere quedar en los libros De historia Como un mal presidente Y eso me parece Que significa La alternancia política Yo no sé Si va a venir un tipo Que quiera hacerle daño Al país No, no Pero no se trata De hacer daño La persona Nadie le quiere hacer daño Cada uno quiere poner En práctica Pero a veces se da la sensación De que se van a terminar Los centros oncológicos Pero si yo te digo El tema de la Plata de Buenos Aires Tiene muchísimo más acuerdos Con universidades privadas Que con públicas Es un modelo Que es válido para ellos Y lo hacen de buena fe Pero no es en el que Por lo menos En los países Donde la alternancia No es dramática Es en los países Donde están de acuerdo En un montón de cosas Que no es el caso de Argentina Me interesa eso A ver, pero en un momento También se habló mucho De los derechos humanos Respecto a este tema Y hoy hubo novedades Respecto a este tema Quiero que vean algo De lo que sucedió Algunas imágenes De lo que fue la conferencia Muy bien Algunas imágenes De lo que fue la conferencia Con el nuevo nieto recuperado Tenemos algunas imágenes De Twitter Por allí Para poder ver Ah, tenemos video Mirá Para poder ver algún video De lo que se vivió En la tarde de hoy En este anuncio Ahí estaba El anuncio De Escuela de Carlotto Y este va a venir Ahora el Ministro Que es justamente Quien es el que preside Ese es el anuncio Que se realizó En la tarde de hoy ¿Qué se anunció Rosario? Bueno, la recuperación De nieto número 118 Realmente es una muy buena noticia Y da esperanza Porque bueno Vamos a seguir Con la esperanza De seguir recuperando Los nietos Que todavía faltan Ahí estamos Abuela recupera El nieto Número 118 Es de La Plata Es de La Plata Es platense La familia Es tela La madre de La Plata De niño gando La chica Bien Vamos a tocarlo Este tema En un ratito También Lo vamos a tocar Pero venga Porque hoy tenemos Grupo de invitados femeninos Estamos con Natalia De Cío Que es politóloga Gracias por venir Muy amable Gracias por estar Estábamos analizando Y vos recién hacías Un planteo Respecto a la alternancia Política Sí Que en los países Donde la alternancia No es dramática Es donde están de acuerdo En un montón de cosas O en varias cosas Sobre cómo es el funcionamiento Del Estado No es el caso de la Argentina No hay un acuerdo Sobre un montón de cosas Entonces Por eso la alternancia Es grave En la Argentina Pero es muy raro Es muy fuerte decir Que la alternancia Política es grave No es que están de acuerdo Hay un grupo hegemónico Que ha generado Una hegemonía A lo largo de los años Que permite Que esa hegemonía Se transmita Se traslade De un partido al otro Sin que nada se discuta De los grandes modelos Estructurales De ese país Fijate vos Que en alternancias De América Latina Cuando vinieron Estos proyectos transformadores De esta década Esa alternancia Se rompió Y vinieron partidos novedosos Digo Cada pueblo Sabe lo que necesita Sabe lo que necesita No, no es el caso de Chile Pero Chile hay acuerdos Sobre el modelo económico Pero un punto Cada pueblo sabe Lo que necesita Más allá del resultado Porque puede pasar Cualquier cosa Y perdón Si no ha habido Una convocatoria A los sectores de la oposición Para hacer acuerdos De país Que se ha pedido Y solicitado muchas veces Que haya diálogo Entre todas las fuerzas políticas Para ver Qué cuestiones básicas Queremos de país Que se extienda A largo plazo Es responsabilidad De este gobierno De que eso no se haya hecho Ahí hay una falacia En lo que ella está diciendo Disculpame El Congreso de la Nación Por lo menos la Cámara de Diputados Que yo he vivido Y que sigo viviendo Es una Cámara de Diputados Donde cada reunión de comisión Hay una charla intensísima Con las fuerzas de la oposición Si, yo me refiero a otro nivel A un nivel presidencial A ver, ¿qué nivel? ¿Qué nivel más que el Congreso? Está bien, el Congreso Tiene que discutir las leyes Está bien, estamos hablando De cuestiones básicas Y las leyes, las principales leyes Estructurantes de esta década Son leyes que tienen Modificaciones propuestas Por la oposición Está bien, pero no se ha hablado Muchas veces De que la Presidenta pudiera Eventualmente Convocar a los principales Dides de la oposición Pero no, no Encarnado en el Presidente Estamos en un régimen presidencial No parlamentario A mí me gustaría Saber Qué definimos por alternancia Porque si la alternancia Es un cambio De un presidente a otro Evidentemente vamos a tener Un cambio de presidente Ya sea Macri O ya sea Daniel Scioli Con dos estilos Totalmente distintos Al de Cristina Entonces, bueno Digo Porque se cuestiona Tanto la alternancia Pero acá va a haber Otro presidente nuevo A partir del 10 de diciembre Entonces no me parece Que la alternancia Sea algo bueno O algo malo Ahora, si hablamos Que la alternancia Es un partido político Ahí sí ya nos estamos Metiendo con otro tipo De temas Que no me parece Que sean convenientes Decir que si el Frente Para la Victoria Sigue gobernando Es algo malo Es algo malo Me parece como que Se está prejuzgando Se está etiquetando Y un poco lo que dice Claudia Es que estamos también Definiendo dos modelos De país Entonces lo ideal sería Que cada candidato Exponga sus propuestas A ver qué tipo de país Quiere Hasta ahora Yo lo único que veo Exponiendo qué tipo de país Quiere es a Daniel Scioli Todavía no escuché Qué tipo de país Quiere Mauricio Macri Ni tampoco dijo Que iba a anunciar A su ministro Después de las elecciones Con lo cual Estamos votando Y dándole un cheque En blanco A un candidato Que no sabemos Que define Qué tipo de políticas A ver acá el otro día Fernando Al micrófono Carut Estás hace 5 meses En este programa 5 meses llevas Así te va Te hago Reírte un poco Carut No me río Me río mucho Me río de muchas cosas Scioli había anunciado Todo su gabinete Antes de las elecciones No le dio resultado Y después dijo Todo no El 90% A ver Espera una cosita Y después dijo Que se había acercado En el gabinete A petar la gente de NASA A ver Eso Yo te voy a explicar una cosa A esto le tenés que hablar Se llama un micrófono Cualquier momento Se va a divertir El micrófono Hay una El otro día Fernando Esteche Dijo acá Que si gana Daniel Scioli Es el fin del kirchnerismo Es la muerte del kirchnerismo Yo creo que Hay un poco de razón En lo que dice Claudia Pero también Lo que dice Daniela No quiero quedar bien Con las dos No es de cómodo Está muy bien Pero Porque me parece Que si bien en el Parlamento Se dan los debates El estilo de Cristina Es muy personalista No ha cedido nada A nadie Pero ni a los propios Siquiera Y no da lugar A un Consenso Porque no cree en los consensos No cree en los acuerdos ¿Cómo es eso? Cristina no cree en los consensos Cree en la imposición De las mayorías Es fuerte Es la Claw Un unicato Perdón Puesto cualquiera de nosotros En presidente o presidenta ¿Nosotros no tendríamos También un estilo propio? Ese es otro debate Donde Capaz Tendríamos otros defectos Yo no lo estoy poniendo Como un valor negativo Ella cree en la imposición De las mayorías A mí lo que me preocupa Es que seguimos hablando De Cristina Que es muy válido Porque es la persona Que sentó todo este modelo Pero acá se está hablando De que hay dos candidatos O sea Ya no va a estar No va a estar Daniel Scioli Va a estar Mauricio Macri Con dos estilos distintos Yo planteé esto Daniel Scioli no es Cristina Daniel Scioli o Mauricio Macri Es el final del kirchnerismo Digamos ya No, no es el final del kirchnerismo No Es lo que dijo el otro día Capriendo Esteche Por eso lo pregunto No, no, no Para vos y el faro El peronismo tiende Tiende siempre a actualizar Los ismos Así como el menemimo El dualdismo No solo el peronismo Bueno, en este caso El peronismo Digamos está en juego Con Mauricio Macri Es más En un momento En un momento Hace muchos años Ya cuando Silvia Había blanqueado su candidatura Desde el ciolismo Jugaban a decir Que podía cambiar La sigla del frente Para la victoria Después de la selección Es más El otro día Me estoy acordando Hablando en la radio Con Amondarain Me dijo Que a Cristina Le iba a costar mucho Sostener el poder Porque el poder Se va de golpe Digamos Y por más Eso es Es algo que vamos A tener que ver Después del 22 de noviembre Después del 10 de diciembre A ver Gracias No hemos A agregar algo Digamos Con respecto a esto Que decía recién Natalia Y Claudia Nosotros miramos a Brasil Como hubo un traspaso Digamos de Lula a Dilma Y son del mismo partido Y son dos estilos Totalmente diferentes Y podemos ver Como Mujica Le dio el bando presidencial A Untavare Vázquez Y son dos estilos Claramente diferentes Pero claramente Digamos Los partidos Estos dos ejemplos Que estamos dando Continuaron Con las políticas Digamos Central Entonces me parece Que acá Esto que decía Natalia No está Cristina En discusión Y creo que también Digamos Es una manera De nublar la discusión O sea Daniel Scioli Es el candidato a presidente Y Mauricio Macri Es el otro candidato a presidente Que se juega en el 22 de noviembre Y creo que a la población Hay que hablar con claridad Y la población percibe Que claramente Es otra forma la que viene Y no está mal Y no es que la forma de Cristina Sea incorrecta Y la de Daniel correcta Es otra forma Porque es otra persona Y cada uno le aporta Su forma de pensar De debatir Y de construir las políticas Son dictorias Dame un segundo La tenemos que despedir Gracias por venir Ha sido muy amable Y quiero compartir con ustedes Un informe muy cortito Que tiene que ver Con los tuits De Daniel Goyan Y vamos a ver Si nos atiende alguien Respecto a este tema Pero acompáñame A ver el informe Dale Ya lo discutimos Vamos Los polémicos tuits Del ministro de salud Daniel Goyan Llegaron a la justicia Aunque el propio ministro Salió a aclarar Su desafortunado comentario En Twitter Y denunció Que le hackearon la cuenta Muchos pidieron La renuncia Del funcionario nacional El ministro de salud De Argentina Desata una tormenta política La oposición del país Exige su renuncia En la red social Twitter Del funcionario Apareció un mensaje Que dice Que estaría en juego El funcionamiento De centros De tratamiento De cáncer Si no gana La presidencia El aspirante oficialista Daniel Scioli Quedó claramente establecido Que Y yo lo denuncié anoche Ya a primera hora De la mañana Que había sido Sufrido un hackeo De mi cuenta Lo denuncié Hice la denuncia pertinente Voy a hacer la denuncia En Twitter Y han puesto algo Que yo jamás pondría Si ustedes miran Todo el tenor De lo que yo escribo Nunca pondría eso Hay que seguir adelante Y mirar las cosas buenas Yo de eso ya no hablo más Ojaras que se lleve el viento Vamos a todo lo que estamos haciendo Que es mucho El ministro Tuiteó Ese mensaje De miedo Y de La propia De la campaña sucia Que están Desarrollando Desde el oficialismo Kirchnerista Porque no me entra en la cabeza Que un ministro de salud Pueda decir Que si No gana Scioli No gana el candidato Subcandidato Los pacientes oncológicos Van a quedar sin tratamiento Es una barbaridad Total En las últimas horas Una petición pública En internet Lleva recolectadas Más de 30 mil firmas Para exigir La renuncia del ministro Querida última Si realmente le hackearon No escuchamos Al ministro De su propia boca Diciendo Repudio absolutamente Aquella persona Que me ha hackeado Mi cuenta Es una barbaridad Lo que han hecho Como van a utilizar Semejante terror De la enfermedad Del cáncer Para hacer política El ministro No ha dicho Una sola palabra Emitió un comunicado Bastante lavadito Y hoy se generaron En las redes sociales Un reclamo Muy fuerte Pidiéndole la renuncia Insisto Por la inmoralidad De alguien Que tiene que bregar Por la salud De la población La polémica Llegó a la justicia Y ahora será un fiscal El encargado De investigar Sigolian Sigolian Cometió el delito De intimidación Pública Y asustó A la población Con sus dichos Recibí en mi casilla Oficial De correo De la fiscalía Varias capturas De pantalla Con los tweets O los presuntos De este señor Bueno evidentemente Los funcionarios públicos No podemos decir Cualquier cosa Nadie nos obliga A ser funcionarios públicos Es algo que uno Acepta voluntariamente Y hay ciertas restricciones Que tenemos Con respecto Al resto de las personas Aquellos que no ejercen La función pública Yo desconozco Si esto es un hackeo O algo por el estilo Según lo que me han dicho Los expertos de acá Desde el Ministerio Público Es muy difícil Hackear La plataforma Twitter Pero bueno Eso será motivo De investigación Y reitero Como no estaba de turno Al momento de recibir Esos mensajes Decidí formalizar Una denuncia Ante mi colega El doctor Cartacegna Que es el que está De turno actualmente En calidad número 4 Y la formalicé El día de ayer En hora del mediodía Así que la denuncia Está caraturada Con mi nombre Claro Tenemos que ver Si hay delito Primero en la publicación Si uno Si lo que está causando Es intimidación pública O no El delito sería La intimidación pública Que podría estar Comitiéndose Que está llevando A que la gente Se asuste En forma masiva Se acuerdan Los saqueos Cuando se promovían Los saqueos O se llamaba A la gente A salir a la calle De hackear Que yo tuve Varios detenidos De varios detenidos Por intimidación pública Bueno Eso A ver si realmente Estaba llamando A una intimidación pública Y provenía de su cuenta O su cuenta Había sido hackeada Que eso es fácil Que eso es fácil De determinar A ver Hay algunas cuestiones Complejas Respecto a este tema Antes la voy a saludar A Abel Buil Diputado provincial Gracias por estar Abel Muy amable Gracias por la invitación Hoy lo rodeamos De mujeres Se habrá dado cuenta ¿De qué espacio? Bueno Yo soy diputado electo Por el Frente Amplio Progresista Pero ¿Se va a sumar Al Frente Cambiemos ahora? No Yo termino el mandato Pero si Reconozco que hice campaña En mi pueblo El candidato intendente Nosotros tenemos Una fuerza municipal Que es Rivadaga primero Y fuimos en alianza Con Cambiemos Y mi hermano Salió electo Diputado Por el Frente Cambiemos O sea que Bueno Va a estar militando Por lo menos Un militante raso Como Randazzo Milité No solamente Por mi hermano diputado Sino también Acompañé A María Eugenia Vidal En su candidatura Gobernadora Y a Mauricio Macri A ver Lo que planteaba recién De que tiene bastantes puntos Esto del tuit A mí me parece Que incurre en un error El Ministro de Salud Puede ser Que sea judiciable o no De acuerdo a lo que diga ahora Bueno Pero recién ahí El fiscal Caralizando El fiscal Cartaseña Dice que puede haber Intimidación pública Podemos recordar Textual El tuit Porque no está en el informe Pero digo Incurre en un error En medio de una campaña En el medio de una campaña Que viene como medio Rara No voy a abonar A lo que claramente Es un error No fue un hackeo No fue un hackeo No fue un hackeo Tampoco Fue el argumento Que encontró el Ministro Se pueden ver Mil tweets De campaña Y uno ¿Dónde? Nunca el argumento Puede ser Si la verdad me equivoqué Disculpe Reconocí el error Ese es el problema Y eso es cuando la gente Habla de cambio Y todo eso Y cuando hablábamos De las cuestiones de forma Es por qué nunca Un funcionario Del gobierno nacional Porque han estado Gobernando 12 años Seguramente No han acertado En todo lo que han hecho Nunca hemos escuchado A un funcionario El gobierno provincial Diciendo disculpen Esto lo hicimos mal En esto me equivoqué Siempre es redoblar la muestra Con la elección ¿Por qué no lo hace Cristina? Entonces la línea que baja Es esa Bueno Había hablado complejo A ver si Hay un sketch de Capuzotto Que se llama Pando Migo Perdón Que hay que ver Exactamente Cambiando que no hace Pero pide perdón Todo el tiempo Pide perdón Tal cual No se me ocurren los chicos Pero bueno Yo tenía razón Claudia Eso tendría que hacer El oficialismo Eso tendría que hacer El ministro A ver en un segundo No Vamos primero A ponernos todos de acuerdo De cuál es la lógica del Twitter Sí Digamos Es un lugar Para el sarcasmo Para la ironía Digamos Que tiene ciertas reglas Bueno pero es No fue irónico No fue irónico Escuchémonos Escuchémonos por favor A ver si Digo Y más allá de que es muy vacionable Lo que ellas dicen De que quizás en política Falten explicaciones Acerca de cuando uno Por ahí mete la pata O se exagere y demás Digo La lógica del Twitter Dejarla en la lógica del Twitter Y no judicializar esto Claro El problema es que el ministro Diga que fue hackeado Todos con nuestros tweets A la justicia No pero es correcto Lo que Claudia Es correcto Lo que vos decís La lógica del Twitter Es esa Es sarcamo y demás El problema es cuando Él mismo dice Me hackearon la cuenta Igual me parece Me parece que en esta cuestión Del Twitter Creo yo Está bien Es ministro Estamos en una campaña Caliente Pero si hacemos la lista De quienes Tuitearon Laura Alonso Estaba pensando Elisa Carrió Es interminable Es condenable Es condenable Elisa Carrió Diciendo que a Cielo Le van a matar Por favor Escuchemos No, no, no Está bien Tema delicado Ha habido tweets Y Elisa Carrió Diciendo que a Cielo Le van a matar Para poner a Sanín Fiscal Cartaseña ¿Cómo le va? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo está? ¿En qué está esto? ¿Usted recibió ya Notificación por parte Del juez O del fiscal Romero Que hizo la denuncia? Sí, yo ya tengo Radicada la causa En mi fiscalía Y ahora Voy a Ya la remitir En el día de hoy Al juez de garantía Para ver el tema De la competencia ¿Sí? Bien Si es competencia De la provincia De acuerdo al criterio Del juez O es competencia De la justicia federal ¿Cuál sería O sea Este sería El próximo paso Lo que tendríamos Que esperar entonces Es a ver Qué movimientos Hace usted O qué hace La justicia de garantía El juez de garantías En este caso No, igualmente El juez de garantías Me va a dar Traslado a mí Traslado a la defensa oficial Y los dos Nos despediremos Respecto de quien cree Que es competente Y el juez Resolverá la competencia Aquí caemos En una discusión Que obviamente Tiene que ver Es un tweet Digamos Entonces nos parece Como medio extraño También Llevar a la justicia Un tweet Se puede hacer Digamos Se puede Sacando este caso Puntual Porque hay Porque hay También otros Decían Bueno acá Hay tweets De Elisa Carrió De otros No están denunciados Pero se puede Denunciar un tweet Sí, sí Es un medio Válido Dice cualquier medio El código penal Cualquier medio Cuando fue Cuando fue Cuando fue el tema De los saqueos Sí Un luchador Estuvo detenido Por lo menos 15 días Estuvo detenido No sé si no más Por haber incitado A los saqueos Por medio de Facebook Ajá En Córdoba Y haber admitido Que él había dicho Eso Lo admitió En declaración Así que No hubo ningún problema Y no fue cuestionada La causa Y creo que la causa Llegó hasta Juicio oral Ajá Ahora En este caso Lo que habría que comprobar Es que fue el autor El que Digamos Que la cuenta Responde al mismo autor Digamos Eso es lo que Hay que comprobar En algún punto Exacto Hay que comprobar De dónde provino Este tweet Si este tweet Provino de la cuenta Que De la que es originaria Se llama Cuenta emisora Y si la cuenta emisora Ha sufrido Algún tipo De irregularidad Es decir Si ha sido Hackeada Si ha sido Tomada por alguien Durante algún tiempo Y vuelta Y devuelta A su origen Todo eso Queda registrado En internet Así que no hay Ningún inconveniente Con eso A ver Carut ¿Puntualmente De qué se lo está Acusando al ministro? No, de acusarlo No, la denuncia La denuncia Puntualmente ¿De qué es? La denuncia contiene Todos los tweets Y dice que Estaría Creando Un temor ¿Sí? Un temor general Yo eso No me voy a expedir Respecto a No, está clarísimo Porque usted Si no estaría Adelantando su Trabajo Claro, estaría adelantando Opinión Nosotros tuvimos que tomar de oficio Porque había una cantidad De saqueos Que se estaban produciendo Claro, ahí actuaron de oficio Ahí actuamos de oficio Porque vimos que tenía entidad A ver, Daniela Si el tema Si el tema es una opinión ¿De qué pena ¿Qué pena le podría caber Al ministro? Es lo que le decía Que yo no puedo decir Qué delito es Exactamente La intimidación pública Que fue el delito Que en esa oportunidad Se investigó Tiene una pena De dos a seis años De prisión ¿Sí? Es decir Que es un delito Que admite detención Pero no digo Que este caso No, no, no Está aclarado Es el caso anterior Para una circunstancia El caso en que fue Facebook Porque todo el mundo preguntaba Si se podía por la red Llamar a este tipo De intimidación Y sí, por las redes Se puede convocar A cualquier cosa Dice por cualquier medio Bien A ver, Rosario Sí, cualquier persona Podría ser denunciada Por lo que escribe En un tuit O justamente este caso Porque es un ministro Digamos Y por la función Que cumple Es más grave Depende del contenido Del tuit Si el tuit Es un delito De distancia privada O sea, si a usted Le dicen algo Que le afecta Su honra Y su honor Usted tendrá que hacer Una querella Por calumnias y injurias ¿Sí? Si es por su actuación Como profesional Y eso la está La está afectando Lo mismo Pero si es algo En que usted Estén cometiendo Un delito Contra su persona Usted tiene derecho Como cualquier ciudadano A denunciarlo A ver, doctor ¿Y qué ocurre? Porque en este caso Se sabe cuál es la cuenta emisora Quién es la persona Que lo escribió ¿Qué pasa con una cuenta anónima O con una cuenta De la cual se desconoce Como abundan Lamentablemente Y que pueden generar También alguna agresión Alguna intimidación Alguna amenaza Marchas Hay cuentas que han generado Marchas, movilizaciones Por ejemplo No, las cuentas Si uno quisiera realmente Ver qué De dónde proviene Uno puede pedir A cibercrimen Tanto de Policía Federal Como de Policía De la Provincia de Buenos Aires Y ellos van buscando El IP Hasta que en un momento Llegan Como yo llegué Con Facebook Llegan en algún momento Hasta la persona Que lo emite Tarde o temprano Se llega Lo que pasa Es que a veces Que no es delito Claro Convocar a alguien A un lugar Pero no para cometer Un delito Es una convocatoria Lo que pasa Fiscal Es que en este caso También sentaría Un precedente importante Digamos Porque es un ministro De la Nación Y bueno Obviamente Que después De aquí en más Se podría generar Ya otra Una situación Bastante compleja Le agradezco mucho Por el contacto Y volveremos a charlar En cualquier caso Y nos mantenemos informados Del tema Gracias fiscal Cartaseña Muy amable No por favor Que tenga buenas noches Decían por acá Sí A mí me gustaría Que la gente pudiera Recorrer lo que es La trayectoria Del doctor Golián Porque viene De la mejor tradición Del sanitarismo argentino Y estamos conociéndolo O solo juzgándolo Por un tuit Y qué casualidad Que en este momento De recambios Las personas Que desde la salud Avalan Promueven El sanitarismo En el sentido De la atención primaria De la salud En el sentido De la salud comunitaria Estén siendo Particularmente atacados No será Que habrá Algunos interesados De que se vuelva Algún tipo de salud Más comercial Más empresarial Acá hay muchos intereses En juegos No seamos inocentes Porque todos nos enganchamos Con el ruido De un tuit Y quizás estamos Siendo funcionales A personas Que les convenga Generar Manchas En las trayectorias De los sanitaristas Aquí estuvo El ministro de salud De la nación Estuvo con Nora Veiras En el programa Que hoy por ejemplo Sale a continuación De este A las 22 Y denunció A las farmacéuticas En algún punto Sí Yo rendí una foto De Marina Calabró Que me mandó Maxi Hoy en la mañana Tengo miedo Tengo miedo De que me mandó Maxi Así que Acá mientras hacíamos La nota Hablaban de la justicia Y los escuchaba Sí Me sorprende Lo rápido Que actuó la justicia En este caso Cuando hay casos De asesinatos De muertes Y todo Donde la justicia Tarda años O cajón a los expedientes Lo mismo ocurrió Con el caso La justicia Actuó rápidamente Y cuando presentaron Los papeles Está durmiendo En el juzgado Sí Parece que hay personas Que evidentemente Pueden difamar Pueden hacer campaña sucia Etcétera Porque la campaña sucia Expliquemos qué es O sea La campaña sucia Es cuando uno miente Y tacha la honorabilidad De otra persona Ahora Poner videos Donde se ponen A las personas Que están en otro espacio Político Diciendo Y exponiendo sus ideas Resulta que eso Es campaña sucia A ver Dame un segundo Y quiero escucharlo Lo que hace Aníbal Fernández Todos los días No es campaña sucia A ver Turco Lo quiero escuchar A Huila A ver No, yo creo que Mirá Si el candidato Del frente para la victoria En este caso Daniel Scioli Iría primero En las encuestas No harían Campaña sucia La campaña sucia La empezaron Cuando empezaron A ver Que se le escapaba Macri A 10 puntos De ventaja En cualquier encuesta Está 55 a 45 En cualquier encuesta Hay algunas que dan 60 a 40 Bueno, las encuestas En este momento Bueno, bueno Ahora Ahora el macrimo Le crea a las encuestas A partir de ahora Se cansaron de decirnos En la previa De la primera vuelta Que las encuestas Eran todas mentirosas Que no le den una buena Y ahora las encuestas Dicen la posta Pero fantástico ¿Para qué o no? Pero Si no te daban Si cansaste Vos también Turco Decías que las encuestas No reflejaban la realidad Ahora resulta Son la panacea Y que la elección Habría que no hacerla Porque las encuestadoras Ya dan ganador A Mauricio Macri Por favor No sea ridículo No pongas en mi boca Palabras que yo no dije Yo te dije Que las encuestadores Reflejaban A quien De parte de quien Cobraban su trabajo O sea le están pagando Ahora le están poniendo Fortunas a todas las encuestadoras Lo acabas de decir Pero lo acabas de decir Vos Te decís En todo momento Es una cosa increíble Acabas de decir Que las encuestadoras Reflejan a quien le paga Y me decís Nos dan 15 puntos arriba Le está pagando Momento 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 Porque ya empezamos Saquen cuenta Les paso la calculadora Muchachos Saquen cuenta después Dame un segundo Carut A ver A ver un segundo Dale Yo metí el tema En las encuestas Perdón ¿Cómo salimos? Yo creo en las encuestas Creo que las encuestas Cuando daban ganador A Scioli Por más de 10 puntos Decían que estaban 41 a 29 Eran verdad Eran verdad Las encuestas Porque fueron encuestas Hechas una semana antes Eran verdad Esas encuestas ¿Y qué pasó? En la última semana Se polarizó Hubo un montón De votos Que iban a votar A terceras opciones Que votaron por Macri Y por eso El ajuste Por eso Fue tan cerquita La elección Pero si vos Día por día Como el sábado anterior El domingo Como fue levantando Macri Y como fue cayendo Scioli Esta es la verdad Y hoy Dan lo que da En la encuesta No significa Que va a ser el resultado Hoy se puede medir O hay mucha gente Que todavía está indecisa Hoy es la foto de hoy Dentro del 22 Cuando se vote Puede dar un resultado Totalmente distinto A ver Creo que una cosa No quita la otra Se puede medir Por supuesto Aparte es el único instrumento Que hay para saber Más o menos Salvo la referencia Que tiene uno Que son mínimas Después el único argumento El único elemento que hay Son las encuestas Ahora coincido con Abel El día de la elección Puede pasar otra cosa Hay mucha gente Que termina de definir su voto A último Pero último momento Yo lo que no estoy de acuerdo Es que en realidad Se incrementaron Un millón y medio de votantes En esta nueva elección Que digamos Scioli no perdió Un solo voto Sino lo que hizo Fue aumentar La cantidad de votantes Con lo cual Los porcentajes Se pusieron por encima Para un candidato O para el otro Pero en este último recuento Creo que el recuento final Fue ayer o antes de ayer Los datos le dieron 120 mil votos más A Daniel Scioli Con lo cual la diferencia Se elevó a tres puntos Pero él no ha perdido votantes Desde las PASO hasta acá Pero no puede sumar Pero queda claro Que no perdió votos No perdió votos Fue el que más sumó Macri Todos los que aparecieron Todos los que no habían votado Votaron todos a Macri No, no, a Macri no Se fueron dividiendo las fuerzas Pero digamos Yo sostengo Yo sostengo Que si estuviera arriba Scioli en la encuesta No harían lo que están haciendo O sea Ni harían la campaña sucia Que no sé Si vino un consultor Brasilero Con esa teoría Hoy lo que sintió Yo se lo hubieran Derecho a Macri Para, para, para Para, para Como un consultor brasileño Guarda que estamos rozando El caso Matías Ale Y no se puede hablar más Bueno, se están diciendo Que es un consultor brasileño La contra campaña sucia Y claro Eso es campaña sucia También Pretender que Hay un plan macabro Con un contrato Con un consultor brasileño Salí a la calle Salí a la calle Salí a la calle Salí a la calle Eso no es campaña sucia Vamos a la presencia Vamos a la presencia Vamos a la presencia Vamos a la presencia Por favor Me están matando Me están matando En serio Vení, vení, vení ¿Cómo para qué se enojó Abel? ¿Qué dice Will? Pero vayan a la calle Vayan a la facultad Ponen franja morada O patria ¿Qué están diciendo? A ver Primero Yo, si lo que nosotros Hacemos es campaña sucia Quiero saber Cómo se llama Lo que ha hecho Hasta este momento La señora Lilita Carrió Por ejemplo Para dar un ejemplo ¿Cómo se llama? Y segundo Póngale algo más exagerado Que campaña sucia Y segunda cosa Mucho de lo que estamos haciendo Saliendo a conversar No hubo ningún Asesor brasileño Que nos vino a decir Hay una emergencia espontánea De militancia Que está saliendo a explicar Vos me decís Que la misma campaña Que llevó Scioli Hasta el día 25 Es la misma que está haciendo ahora Es otra campaña Es otra campaña Yo estoy haciendo otra campaña Yo estoy haciendo otra A ver ¿Quién es este hombre brasileño Que me meten de repente acá Que hasta ahora No lo habían dicho nadie? A ver Macri tiene un asesor ecuatoriano Y Scioli uno brasileño ¿Y cuál es el problema? En campaña se contratan Personas que saben de eso Hoy saltan a la publicidad Hasta el momento Hágame nota mental No llamemos tantas mujeres La próxima Porque no escucho nada De la publicidad Hasta el momento El único publicista El único publicista De Daniel Scioli Es Zabaglio Que yo sepa O sea No hay ninguna incorporación más Pero más allá de eso Más allá de eso El eje de la campaña Cambió Porque Daniel Scioli El día de las elecciones Dijo Esto es una nueva campaña Ahora bien En las calles Con Claudia Que somos militantes territoriales De hace mucho tiempo Estamos viendo Que la gente Más allá de que nosotros Vamos y llevamos Las propuestas de Daniel Scioli No estamos llevando ¿Cuáles son las mismas De la provincia? No Las propuestas de Daniel Scioli Porque la verdad Son las mismas de la provincia Pobre Peor gobernador De los últimos años Y más allá de eso Digamos La gente Tenemos muy buena respuesta De la gente Pero además Nos están diciendo Grupos de gente Que no es militante Que pertenece A distintos sectores De la sociedad Por ejemplo El otro día El pediatra de mis hijas Me dice Yo me estoy reuniendo Y me estoy reuniendo Con mis amigos Y estamos todos Concientizando Y hablando Sobre las elecciones Entonces Digo Hay un movimiento Que va más allá Del frente para la victoria Es cierto que se habla mucho De la calle De las elecciones Y digamos La gente De auto-comunicidad Pero es muy cierto eso Quiero reforzar Lo que se está diciendo acá Rescatemos Que se politizó La sociedad argentina Y eso es bueno Y las personas Estamos haciendo Pico de rating En este momento Las personas Están debatiendo Con entusiasmo Eso es bueno Navarro también Y se hace Tico rating Y no hacen tanto No bueno Pero quiero agregar Esto también Las movilizaciones Esta que se está De las mujeres Esto que se hizo En las plazas De la plata Más allá Del posicionamiento Político De uno u otro Es muy interesante Como fenómeno Y es sano Para la democracia Que se involucren Las personas Los ciudadanos comunes En una elección Como es el Balotage Porque realmente Se define un país ¿Por qué me decís Que no se va a tener? A ver Porque eso tiene Una contracara A mí me parece Que uno de los Grandes problemas Que afronta El Frente para la Victoria Es que hay un sector De la sociedad Que no quiso Politizarse No quiere politizarse Coincido que ahora Sí estamos todos Y ahora sí Y está bueno Pero hay un sector De la sociedad Que no quiere politizarse Y sintió Hartazgo De que Cristina O el kirchnerismo Lo obligaran O lo intimaran Mejor dicho A politizarse Comprometerse A participar El problema Es que el sector Reaccionaron La primera vez Que hay un balotage En la Argentina Y reaccionaron En contra Votando A Cambiemos Como una opción No politizada Porque Cambiemos Es una opción No politizada O por lo menos Y ahora eso No va a cambiar Ahora Forma parte de la política Pero en este No politizado Es parecido A lo que ellos Están haciendo ahora La campaña De Cambiemos En la primera etapa Me interesa eso Porque lo pensaba Cuando ellos decían Hay hubo un error Del Frente para la Victoria Pero un momento Hubo un error En la campaña Territorial Del Frente para la Victoria Yo creo que la campaña Nuestra fue una campaña Donde nosotros No nos dimos cuenta Lo que estaba pasando Y lo que estaba necesitando Dialogar la gente Es decir Había algo relativo A la conquista de derechos Que parecía ser Que por sí solo Iba a generar Una corriente De opinión Y de favorable A nuestro voto Es interesante eso Y me parece Que nos despertó Como dice Perdóname Como dice Lucía Topolansky La senadora uruguaya Dice Bueno Parece ser Que el susto Despertó al mamado O sea Me parece Que esta situación Este llamado Atención Del domingo Nos despertó A decir No A ver Esa militancia Que nosotros creíamos Que ya estaba hecha Había que hacerlo Mucho más intensamente Es otra etapa Es otra militancia Es otra campaña Y tiene que ver Con la necesidad De volver a conversar Sobre el país Es igual a la de cambiemos A ver 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 Cami Vos me conoces Ahí está Lo dejamos de escuchar Ahí tengo tweets De Roberti Hay cosas Hay novedades En el Frente Renovador De últimas horas No De Roberti no hay ¿No? Ya no hay más Hace dos días Que le apagó Apagó la cuenta No hay que meterlo Príncipe Sacarle el tweet Sí A ver A ver Si paran con hackear Mi cuenta Y chao Le hackearon para siempre Se terminó Lo que quiero hacer También es meterme En tema congreso Porque tenía por aquí A Claudia Que sos directora Del Instituto de Capacitación Parlamentaria De la Cámara Diputada de la Nación Y hubo mucho movimiento Respecto Y muchas críticas Respecto A lo que pasó En el Congreso En los últimos días ¿Qué fue lo que pasó Y cómo lo podemos observar En realidad Justamente Empiezo por la primera parte De tu frase Digamos El Instituto es un instituto Que justamente Reúne a los funcionarios Equipos Asesores Y trabajadores De la casa Para estudiar Este fenómeno Tan enorme Fantástico E interesante Que es la acción política Sobre todo Cuando es acción política Se da en la casa De la democracia Se da en el Congreso Que es un lugar De negociación Que es un lugar De puja de intereses Que es un lugar De roce Es un lugar De roces fuertes Y eso nosotros Lo estudiamos Estudiando Bueno justamente El rol de los parlamentos En las democracias Estudiando Bueno distintas teorías Sobre el Estado Y lo hacemos Estudiando también Cómo es la actividad política Ahora bien ¿Para qué nos sirve esto? Para saber justamente Que ni en las reuniones De comisión Ni en los plenos Vas a encontrar Un juego de niñas Vas a encontrar allí Gente conversando Y bailando minué Pero lijamente Vas a encontrar roces Vas a encontrar Un juego de rugby Vas a encontrar Una cosa intensa Y esto es la actividad política Y esto nosotros De alguna manera Lo que hacemos Es estudiarlo Ver cómo esa intensidad Se traslada Se ve Y uno podrá tener Distintas opiniones Hay un punto interesante Hay un punto interesante Para charlar Dame un paréntesis Para llegar a lo que pasó ayer Vamos a obviarlo Por unos instantes Pero me interesa esto Que estaba planteando Ella recién Porque hay como Una conciencia colectiva De que el político No labura De que el político El político no trabaja Y quiero saber ¿Cuál es el trabajo De un político? Bueno, hay mitos Y verdades Digamos, hay mitos Y falacias Respecto de la actividad De la política Y sobre todo La actividad del legislador De que no trabajan De que no se reúnen Las comisiones Digamos, hay una actividad Intensa Hay una actividad De diálogo De todos los partidos políticos De todos Hay trabajadores enormes En la política argentina De todas las fuerzas políticas Claudia, pero este año El cronograma electoral No me puedo decir Que no ha alterado El funcionamiento De la Cámara de Diputados Con muy pocas sesiones Pero no, perdón El cronograma electoral Forma parte de la vida De la Casa de la Democracia Nosotros no estamos De espalda El cronograma electoral Si de eso surgimos Está bien, pero no crees Que es un cronograma electoral Que ha obstaculizado Realmente No, no, no No, no creo La gente de capital Ha ido a votar A cuantas veces Muchísimo más El Grupo A En su momento Que un año electoral Claudia A las pruebas Me remito De los números De leyes aprobadas ¿Qué era el Grupo A? Cuando el Grupo A Genera una predominancia En la Cámara de Diputados Frena una cantidad de leyes Mucho mayor Que el freno Que ha significado Un año electoral Y el año electoral Forma parte De las discusiones De las leyes Se discute también Qué es lo que va pasando Alrededor de la campaña electoral La campaña electoral No es algo Que tenemos que soportar No es un accidente De la política Es el orden Es parte de lo mismo Me parece que el error En el que solemos caer regularmente Sobre todo con la actividad legislativa Tiene que ver En esta sensación De que diputados y senadores Solamente trabajan Durante la sesión Porque en realidad Porque en realidad Lo que es la labor En las comisiones Exactamente Más todo lo demás Nunca están presentes Van a las comisiones Porque a mí también Alguna vez me dijeron Alguna vez me dijeron Los que laburan son los asesores Acá tengo un diputado Le voy a preguntar ahora No sé qué pasa Yo estoy hablando En el Congreso Nacional Hay una reunión Primero de asesores Y luego de esa reunión De asesores Cuando ya se genera Un consenso Viene Se llama la reunión De diputados Y yo he participado En todas las comisiones Y han ido De todos los partidos políticos Siempre a discutir Los grandes temas De la Argentina Siempre han tenido Y además Otra falacia Es pensar Que un diputado Se tiene que caracterizar Por presentar Muchos proyectos ¿De dónde se sacó Este ranking Que hacen todos los años? Bueno, pero eso Los mismos diputados Lo hacen Porque presentan proyectos Que hay muchos Que son cualquier cosa No, no, pero digo Hay un empuje social Al hecho de que Es mejor legislador El que presenta Muchos proyectos El mejor legislador Pero los mismos Legisladores Lo alimentan eso Porque presentan Muchas burradas En muchos casos Y presentan cosas Fantásticas Sí, también También, también Presenta muchas cosas Lamentablemente ¿Y qué nos hace Transcendida? ¿Vamos a hablar Una vez de la ética Del periodismo? Sí, pero en otro programa Porque si no Nos vamos Tengo a Robert Tiene un ratito Deme un segundo A ver Para retirar La camiseta Número 10 De la selección Lo tenés que informar Después te invito A ver Todo lo que presentamos Las mujeres En el Congreso Nacional Después te invito A ver Yo creo que En la legislatura Yo llevo 8 años Como diputado Y más o menos Funciona Como dice Claudia No coincido No coincido En el que Yo nunca fui a una comisión Como rugby Nunca tuve que levantar La voz Mejor Diciento Le digo Bueno Yo voy con un despacho Minoría O tratar de cambiarlo Si me pones esto Te acompaño Pero nunca tuve Ningún comisión Y si funciona así La comisión Primero La primera reunión Van los asesores La segunda van los diputados ¿Y qué pasó En las últimas horas En el Congreso? Con esto de la auditoría General de la Nación Y hubo un debate Muy intenso Hubo un debate muy intenso Porque bueno Se adujeron Cuestiones reglamentarias Cuando en realidad Ahí también hay una falacia De la diputada Camaño Que es que cuando El cuerpo está reunido Es soberano Respecto de su propio reglamento A ver Explíqueme lo mejor Lo pueden deshacer Sería Claro Cuando están reunidos Cuando están reunidos En asamblea Vos podés generar De hecho La elección de presidentes De nuestra Cámara de Diputados De todo el tiempo De la democracia No se eligió Según nuestro reglamento Pero eso estaría hablando Que el acuerdo De labor parlamentaria No se cumplió O sea Lo que habían acordado Y dialogado Los diputados Son dos cosas diferentes No se cumplió A ver Pero no nos metamos En cosas técnicas Porque la verdad Es que me pierdo Y quiero saber Si quiero decir una cosa A mí me dieron Dos explicaciones Y las dos muy distintas Una fue Cristiana Fernández de Kirchner Demostró que todavía Tiene el poder Y le marcó a Scioli La cancha Bueno Pero le dijo Los auditores En el caso de que vos Seas presidente Van a ser de la cámpora Y van a ser estos dos muchachos Que son de esta línea política Y por otro lado Me dijeron Es fin de ciclo Es para poner Porque si no se sabe Que si no No lo van a poder poner Dentro de los próximos meses La presidenta es la conductora De una fuerza política Y tiene todo el derecho político Que le da la actividad política De hacer lo que ella vaya creyendo Conveniente y estratégico Eso es lo que ella llevó adelante Se generaron tensiones Creo que lo pueden remover Con el nuevo congreso de diciembre Pueden remover A los destinados Lo puede sacar el propio bloque Para el recambio Pero el bloque A mi me parece Que la explicación política No, pero se pierde una cosa Se pierde una cosa Porque las dos explicaciones Que vos acabas de plantear Son explicaciones políticas Que no explican el escándalo Que tiene que ver Con una condición reglamentaria Los dos auditores Que son reemplazados Son auditorios Que fueron designados Por el bloque Del Frente para la Victoria Es decir No es que Echa mano Y suma dos auditores Más al cuerpo De nueve auditores No, eso hay que aclarar No, para nada Pero y por qué se arma Lo que se arma Y por qué los legisladores Se ponen de pie La seña del julio Porque el 22 Hay una segunda vuelta electoral Y entonces hay que desviar La atención Pero ojo Porque eso no le hace Me pareció Lo que me pareció Peor No es éticamente Pero políticamente Que a Julián Álvarez Lo premiaran Después de que perdió Las elecciones en Lanús Con un cargo como auditor Digo, me pareció Un contrasentido político El bloque El radicalismo Tendría que haber cubierto También un lugar Porque también estaba vencido Del 5 de septiembre Y le eligió No cubrir A ver qué decir Exactamente No se había discutido En el orden del día Ese tema Por eso el radicalismo No propuso Igual yo te digo Como coincido con Lisandro Políticamente Es un suicidio Lo que hicieron Si hay algo Que no quiere Daniel Scioli Es esta política De confrontación O sea Esa es la política De Cristina Que él no lo quiere Él quiere Lo dije yo Eso no lo dije yo Y es lo que no lo quiere A mí me pareció La auditoría real de la Nación Es un órgano importante Pero para esto Políticamente me parece importante Vuelvo a repetir Si fueran ganando De elecciones No hacen estas cosas Si creen que van a ganar De elecciones nacional No van a poner A Julián Álvarez Y al vicepresidente Del Banco Nación En una auditoría Deme un segundo Que ya vuelvo Quiero seguir hablando Hay tantas cosas Para discutir En el programa Estamos muy cargados Tenemos informe De lo que sucedió Con Roberti Las fugas Del masismo Que continúan Acompáñame a verlo Dale vamos Los masistas Siguen en fuga El diputado nacional Alberto Roberti Pegó el portazo Y denunció Un pacto Entre Mauricio Macri Y Sergio Massa Nota de InfoCielo.com Massa Ya arregló Con Macri Y yo como peronista No estoy de acuerdo Sentenció Roberti Los peronistas Votamos peronistas Eso fue Y será siempre así Por eso El próximo 22 de noviembre Voy a votar Por Daniel Scioli Concluyó Alberto ¿Vos seguís siendo De boca y de masa O cambiaste algo también? No Yo soy de boca Y además Adhiero a la candidatura De masa A la presidencia Soy el titular Del bloque De diputados nacionales Nada de eso Varió Ni variará La posición De nuestro bloque Es nosotros Nos vamos a retirar Nos vamos a formar Parte de este debate Uno Como es en mi caso Es militante De la campaña Política de masa Yo creo que masa Va a ser presidente Me parece que tiene Las condiciones dadas Como para poder Proyectar su figura A un balotaje Y con el oficialismo Y desde ahí Definir las elecciones Yo creo que tiene Esas condiciones Desde este lugar Nosotros Desde el lugar De diputados nacionales Hay que acompañar Ese proyecto Y en ese lugar estoy Todo lo demás Lo que tenga que ver Con la situación Personal O la situación En este caso De mi esposa Pero en realidad El Frente Renovador Es una expresión Política Que tiene Gente que está De acuerdo Y otras que no Están de acuerdo Y no necesariamente Tiene que expresarse En términos de Continuidades familiares Aunque intentó Despegarse De las declaraciones De su esposa La diputada provincial Mónica López En medio de una polémica Por su alejamiento Roberti se pasó A las filas Del siolismo Y retomó Las palabras De otra fugada La tigresa Acuña ¿Qué pasaría En un balotaje Macri y Scioli? Usted por ejemplo Se reconoce como peronista Siempre tiene Una trayectoria Del peronismo A ver Yo obviamente Voy a atresar De que masa Llega al balotaje Vamos a hacer Todo lo posible Para que masa Pero y si no llega En el caso De que masa No llegue Y el balotaje Sea Scioli Macri Yo soy peronista Eso quiere decir Scioli Macri no es peronista No, no Hay mucha gente También que se sintió Desilusionada Como yo Con el correr Del tiempo Con Sergio Massa Porque No se han cumplido Los acuerdos Y lo peor de todo Es que tampoco Nos explican Qué acuerdos Están tomando ellos A nivel nacional Porque pedirnos Que acompañemos Al candidato del PRO En nuestro distrito Cuando todavía está El candidato del Frente Renovador Porque si se hubiese bajado Sería una cosa Pero sigue estando Sigue en carrera Aunque las denuncias Y los portazos Se repiten Sergio Massa Y sus dirigentes Hacen oídos sordos Y mantienen En el misterio Sobre su definición Y anoche lo que se decidió Es poner las cosas En su lugar Temporalmente Va a presidir Nuestro bloque Azucena-Cosor Hasta el diciembre Perfecto Pero a Roberti ¿Lo separaron del bloque? ¿O sigue formando parte Del bloque del Frente Renovador? No Lo separamos Por inconducta Macri y Scioli Tienen que convencer A los 5.400.000 Argentinos Que nos eligieron A nosotros En la primera vuelta Sería muy pagado A mí mismo Si creyera que yo Puedo incidir En el voto De cada uno de ellos Ellos depositaron Su confianza en mí No me dieron Un mandato Para que Les negocie el voto Por eso Lo que creo Es que el 15 El debate Va a ser Muy importante Para que los argentinos Puedan tomar el examen A cada candidato Dale Estamos con las novedades Del Frente Renovador El quilombo Que armó Lisandro Sabanés En este mismo programa Estaba sentada aquí Y Mónica López En su lugar Cuidado con lo que le respondí A ver Lo que ocurrió con Roberti En realidad es crónica De un pasaje anunciado Un poco Lo que veníamos hablando Con el primer pasaje De Mónica López Pero a ver Sola dijo algo similar A lo que dijo Roberti No me parece tan grave No lo echaron de ningún lado Es más prolijo Y además en la comparación Ah pero si Roberti A veces Charchi A ver Porque afuera Hay mucha gente Que no sabe Quién es Roberti Mejor no le conté Ex jefe de bloque Del congreso Del Frente Renovador Pero para mí Roberti Más allá de los tuits Más allá del portazo Que se fue diciendo Que Macri y Massa Tienen un pacto Para mí es el único sincero En todo esto Y dice yo voy a votar a Scioli Dentro de tantos juegos Así yo no voto a tal Yo no voto a tal Yo no sé qué voy a hacer La gente decide Yo no puedo influenciar Él dijo yo voto a Scioli Y listo Eso se respeta Y me parece que Por una cuestión de Alcoba Lo dijo Porque está afuera Porque está afuera El Frente Renovador Está afuera Ya estaba afuera Solá dijo A los peronistas Les va a costar votar ¿Qué va a pasar Con el Frente Renovador? ¿Cómo le erró El Frente Renovador Con los presidentes De bloque que eligió? Es cierto El Frente Renovador Es una fuerza Absolutamente coyuntural Que ha reunido Sí, pero Claudia Representa Ese 20% Que sacó Massa Es el 20% Que se le fue a Cristina Desde el 2011 Para acá Es más Yo te diría Que hasta lo echó Cristina Lo que está claro Es que pase lo que pase El Frente Renovador Y el Frente para Victoria Al menos el componente Peronista Van a una Recomposición Justamente No sé si de la estructura Partidaria Pero una discusión Hacia dentro del peronismo Que creo yo Va a incluir Al peronismo Del Frente para Victoria Y al peronismo Del Frente Renovador Pase lo que pase Eso ya lo dijo Massa Que va a pelear Por la conducción del PJ No, no lo diga El 20% No creo que tenga Mucha chance Si pierde Scioli Para Garbarco Por el referente De la oposición Si pierde Scioli Para mí A ver ¿Quiénes pueden pelear La conducción del PJ? ¿Quiénes hoy El conductor del PJ? ¿La presidenta? No, del PJ no ¿La presidenta? No, nunca le interesó El PJ ¿No le interesó el PJ A la presidenta? No, nunca le hizo presidir A diferencia de Néstor Es un partido Para el movimiento peronista El partido Es para nosotros Una herramienta institucional De algo mucho más amplio Que es un movimiento De opinión Un movimiento de masas Digo Y eso seguramente Que no tiene nada que ver Con una opción coyuntural Que hace Massa Que toma algunos descontextos Hace un cóctel Si, yo pongo en duda Que Massa quiera el peronismo No sé Porque lo de Massa So anoto a tres So anoto a tres A Sergio Massa Le sumo A Florencio Randazzo Y a... De la Sota Perdóname Pero Florencio Perdóname De la Sota Cuatro No, no So anoto a tres Ojo, pero Randazzo hizo algo Que peronista no te lo perdona A mí me parece que Florencio Randazzo O sea, nunca se sometió A la voluntad popular Con lo cual Digamos Contarlo como un dirigente Con una posición válida Que tenga mucha gente Yo nunca lo vi en las urnas A Florencio Con lo cual digo No lo dejaron Pero para para En realidad no lo dejaron Primero que a Florencio No lo dejaron Mirá A Florencio no se quiso postular El kirchnerista no se lo va a probar Ahora, ser gobernador De la provincia de Buenos Aires No hubiera sido un honor Un lugar electoral El se mantuvo firme En sus convicciones Se mantuvo firme En sus convicciones Pero las convicciones Prometidas frente a quién Prometidas frente a quién Frente a sí mismo Frente al espejo No, si el operador político De Randazzo No era Zannini No era Zannini No lo digo Cuando uno promete Lo de Randazzo Para porque me están tirando Nombres arriba Lo de Randazzo Hizo mucho ruido Para los propios randazistas Que se sintieron en su momento Desfraudados Y abandonados En Pampa y la Vida Pero eran parte De la sociedad Cuatro randazistas Se sintieron muy defraudados Ahí volvemos al tema Del politizado Y el no politizado El ciudadano politizado Lo vio mal Porque desafió Una estructura Pero el ciudadano No politizado Lo vio como un tipo Que cumplió su palabra Eso, arrancamos con Roberti Que no lo conoce mucha gente Y a Randazzo Creo que tenía Una instalación un poco mayor Pero Florencio siempre Se destapó Por ser un buen gestionador O sea, Florencio jamás Se destapó Por ser un buen político Porque nunca Y si la gente Quiere buenos gestionadores No, no, no No quiere Sí, pero que por supuesto Que queremos buenos gestores Por supuesto que sí Para eso está La razón de la política Ahora, evidentemente Si yo voy a hacer Una promesa Al agua Con un colectivo Tal cual Me comprometo algo No es una promesa Frente a mí mismo Lo que hago Yo o soy papa Soy la próxima papisa O nada Bueno, pero Frente a quién lo digo No nos olvidemos Cuántos precandidatos A presidente había Por el frente para la Victoria Lo bajaron con el dedo Pero lo bajaron Pero a ver No era que eran las reglas esas De que se podía jugar Pero a ver Formamos parte de un colectivo Se podía jugar Ahora, cuando vos jugás Jugás con el conjunto Y cuando jugás con el conjunto Te van ubicando en la cancha Donde podés jugar mejor Donde no Digo, la gobernación De la provincia de Buenos Aires Lo dejaron avanzar mucho Lo dejaron avanzar mucho En la carrera Además rompimos la lógica Del peronismo O del frente para la victoria Que es el de ser orgánico O sea Randazzo no fue orgánico Porque él quería ser El único competidor Y no quería que esté Scioli compitiendo con él Por eso él se baja ¿Scioli era orgánico a Cristina? No Pero por supuesto Pero es el primer institucionalista Scioli Siempre fue orgánico a Cristina Resulta que Antes Era Paso De la segunda Me vengo para acá Hay algo que no se le puede Y hay algo que no se le puede No se le puede Y no se le puede Segundo por favor Todo esto que dicen Sobre Randazzo Es absolutamente cierto Ahora El peronismo Lo va a ir a buscar De rodillas Si pierde Scioli Porque Randazzo Va a quedar muy bien parado Porque gran parte de la sociedad Lo ve como un tipo Que cumplió su palabra Nosotros Yo coincido con ustedes Los que estamos en política De afuera o de adentro Pero estamos en política Lo vemos como un incumplimiento A la estructura A su compromiso A los mandos A todo lo que nosotros Entendemos que es la política Ahora La gente en la calle Lo ve como Sí, es verdad Es como entiende El PJ a la política Como entiende el PJ A la política Que es verticalista Por eso No, yo creo que Todos los partidos Lo entienden Todos los partidos políticos Tienen conciencia Si vos sos parte De una estructura Tenés que obedecer Si te ponen de candidato acá Te piden que vayas allá Tenés que hacerlo Lo dejaron avanzar mucho En la carrera presidencial A Randazzo Hasta último momento Un día vino la presidenta A ser un candidato Que nunca cobró Ahora Se dan cuenta Que siempre terminamos Hablando de lo mismo Digo Todo está centrado En lo que hace O deja de ser el frente Para la victoria Dejamos el lugar En otro lugar ¿Qué quiere decir a un programa? ¿Querés la dope? Te pruebo la culpa De un chaco el tema Pero sin culpa De un chaco el tema De un chaco Pará 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 Le consigo A ver Le consigo al vino Al vino Al vino Debesa Alguno que le haga un lugar Te vas a la dos penos No hay problema No, no, pero Siempre hablamos de lo mismo A mí me encanta Yo lo que digo Yo lo que digo es que todos Que son representantes De distintas expresiones Siempre terminamos discutiendo Lo que a mí me parece Lo más importante Es qué pasa Hacia adentro El Frente para la Victoria Es central Estamos hablando Del peronismo No, el Frente para la Victoria Con lo cual siempre La política Gira en torno De las internas De ese partido hegemónico Eso es como la ABC Estamos hablando Del futuro de Sergio Massa Dame un segundo Felipe, hola ¿Cómo le va? Buenas noches Gracias por atendernos Muy amable A ver Estábamos charlando recién De estos movimientos Primero con respecto A lo de Roberti ¿Qué pasó con Roberti? ¿Se fue? ¿Lo echaron? Del espacio Es Resumimos una Inconducta permanente Del diputado Roberti En relación a Inconducta en relación A Las responsabilidades Que tenía Frente al robador Y de una Sería ahora Lo escucho A ver Felipe Lo escucho medio entrecortado Si por ahí se puede ubicar En algún lugar Con un poquitito Más de señal Va a ser mejor Para la comunicación Igual se alcanzaba A entender hasta ahí Pero no quiero Que se termine de perder Me decía A ver si Me escuchan mejor A ver Ahora sí La verdad que sí No, le decía Que nosotros detectamos Detectamos como todo el mundo Inconductas Manifiestas Del diputado Roberti En relación con el Frente renovador Desde el día 22 de junio 20 de junio Roberti Fue candidato En tercer lugar En la lista De diputados nacionales Por la provincia De Buenos Aires Ya era diputado Antes Es diputado en este momento Sí, sí, sí Sí En diciembre Después de Seguir Estar en la lista Roberti Y además Pasar a presidir Por la inserción De Darío De Yustosi Que era el anterior Presidente del bloque Él era el vicepresidente Y quedó con el bloque En sus manos Y a partir de ahí Empezó a tener conductas Absolutamente desaprensivas Y hasta ofensivas Con Maza Con los miembros Del Frente Renovador Con nuestros objetivos Con Es decir Una especie De provocación Permanente De dos lugares Excepcionales Uno es el presidente Del bloque Y otro es el candidato A diputado De unas elecciones En la lista Que ya iba Iba o ruida Sí, pierde fuerza El Frente Renovador En la legislatura Con todos estos movimientos Digo, se le va a justos No, no No, no Sacar la maleza No es nunca perder fuerza No, no Las plantas crecen más fuerte Cuando se le saca la maleza Y se piden creer No En ninguna marca Contesto Con una magut Le pido un análisis De lo que pasó En la legislatura El otro día Con el tema De los auditores De la designación De los nuevos auditores ¿Qué fue lo que pasó Y cómo lo vivió usted? Yo creo que La desesperación Tiene muestra Estos rostros Estos rostros Domínguez no podía mirar Para el lado de la oposición Se había sentado De una forma física En la que El Frente de su pecho Miraba solo Hacia el Frente Para la Victoria Porque directamente La vergüenza Tenía Era evidente Después llegó a decir No hay nada Que aplaudir Tenía vergüenza ajena Le dieron la orden De Olivos ¿Usted cree que esto Le perjudica a Scioli Lo que hizo el kirchnerismo? Quiero que piensen esto Quiero que piensen esto Estar en los auditores nuevos Además de no estar En el Que fueran a jurar Sí Además de ser absolutamente No tiene cuál es la fecha De jurar Además de no saber No había nosotros Quién es el gobierno Y quién es su posición Y eso hace a la composición De los auditores ¿Está usted claro? Sí, se entiende Lo que le preguntaba Es si Además de todo eso Juraron frente A un congreso Que ni siquiera Tenía quórum Es decir No juraron frente A la cámara Juraron frente A una cámara Que no era Estaba con un número No legal Un escándalo Lo que digo Solá Es si esta Esa cosa Lo que indican Es desesperación Por tener gente propia En lugares claves Del futuro Solá Solá A ver Pero los dos auditores Que son reemplazados No eran auditores Que también habían sido Designados por el bloque El frente para la victoria No es que suman Dos auditores nuevos ahora El número de auditores Que deba tener El frente para la victoria En total Dependerá Del resultado Del balotaje Dependerá Del resultado Del balotaje Porque ahí tiene uno más O uno menos La elección De sus auditores La deben hacer Los nuevos diputados Igual No me quiero meter En tanto detalle técnico Lo que le preguntaba Es si esto Lo perjudica O lo puede perjudicar La actitud De los legisladores Kirchneristas Más allá De si haya estado Bien o mal ¿Lo puede perjudicar A Scioli En su campaña? Son muestras De desesperación Del kirchnerista Yo no hago Responsable a Scioli Una vez que un Diato Ya quedó ahí Pasó parecido A lo de Romano Llevando a la distancia Una vez que Las cosas están Echadas a andar No se pueden Dejandar Digamos Estas cosas Harán que Scioli Puter Claro ¿Cómo no se escuchó? Perdón Lo último que dijo No, no le he dicho Dos veces Una mala palabra No sabía que había Dicho una mala palabra No, a la Scioli Masculle Por lo bajo La barbaridad Sí, la barbaridad Es que le hace El kirchnerismo Pero En el sentido Claro que lo perjudican Sí, sí Lo perjudican A ver Lissandro Sí, Felipe Quería consultarlo Porque ustedes Se reúnen Con Lavania Con Facundo Moyano Bueno, con Sergio Massa Por supuesto De Mendigur Elaboran un discurso Con lo que van a salir a decir O lo que salieron a decir Después del balotaje Cuando terminaron De armar todo ¿Charlaron entre ustedes Qué iba a hacer cada uno A título personal? Digo, no le voy a preguntar Qué va a votar Porque entiendo Que no lo va a decir Y que aparte No tiene sentido Pero ¿Entre ustedes Lo charlaron? ¿Qué iba a votar cada uno En el momento Que van a la escuela Y ponen el sobre? Ya sabemos Qué piensa cada uno O qué Qué mochila Tiene cada uno también Pero cuando se toman Un cafecito No charlan Che ¿Vos qué vas a hacer? Así Uno charla de todo Todo, por supuesto ¿Y todos votan lo mismo? No, nosotros no tenemos Una misión De ir por tal O ir por aquel Nosotros tenemos Una decisión personal Cada uno De votar por uno Por el otro Y algunos De votar en blanco También Que no No modifica La decisión del conjunto Que es Digamos No caer en esa brecha A ver, Daniela No, el Frente ¿Qué tal? Buenas noches Felipe Daniela le habla El Frente Renovador Elaboró un documento Con algunas de las propuestas Que habían hecho en campaña Y se las presentaron A los dos candidatos A presidente Para que Eventualmente Las tomaran En este caso Hay que notar Que Scioli En el último tramo De la campaña Fue el que tomó Algunas de las propuestas Del Frente Renovador Digamos ¿Esto cambia El posicionamiento Del Frente Renovador De cara al Balotage? No, porque el documento No es Para ver Qué decisión Tomamos nosotros Nosotros ya tomamos El documento Es para que le hable A nuestros votantes Cada uno De los candidatos Para que Los votantes Recuerden Cuáles fueron Nuestras propuestas Y qué dicen Los candidatos Respecto de ellas Y quiero hacer Incapié En casi El primer punto De ese documento ¿No es cierto? Que es el juzgamiento De aquellos Que han parado Por el poder Hayan logrado No ser investigados Cuando había evidencia Para investigarlos O que esas investigaciones Quedaran en nada Por movimiento De la justicia En fluido Por el ejecutivo Sí ¿Hay algún trascendido Publicado en algún portal Por estas horas De que Massa Habló con Scioli ¿Usted le consta esto? Habló por teléfono No, no me consta Pero No creo que Digamos Yo creo que hoy Todo el mundo habla Y eso no significa demasiado Bueno, pero Estaban con alguna distancia Entre ellos dos Algo personal Es posible No lo puedo negar Ni afirmar La verdad que no lo sé Pero no me sorprende Pero lo ve posible Digamos Sí, yo creo que Un hombre político Que quiere representar A los demás Sin dar señales Digamos que sean Confusas Debe Hablar con todo el mundo Y no quedarse Y mucho menos Cuando los problemas Son personales Le agradezco por su tiempo Que tenga buenas noches Gracias por atenderme Gracias a ustedes Hasta luego Hasta luego Felipe Solá Está charlando con nosotros Demasiado humo Y siento que es posible Que Massa haya hablado Y preguntarle a los diputados Progresistas ¿Se vio una legislatura Muy nueva Muy cambiada? ¿Se vio una legislatura Muy cambiada? Yo creo que se vio una legislatura Sin duda De mayor consenso Sí La verdad que nosotros Por lo menos Lo que me tocó a mí Es sufrir una mayoría Constante Que te aplicaban el número Bien Pocas cosas pudimos introducir Les agradezco a los 13 Gracias por haber venido Muy amables Gracias La hemos pasado muy bien En este primer bloque Tenemos que hacer una pequeña pausa A ver Esto es un pequeño adelanto De lo que viene a continuación En minutos nada más En 20 minutos Arranca Nora Veiras Con un programa especial Un programa especialísimo Eduardo Aliberte Hoy en la pantalla A continuación Después de QM Noticias Nos quedan 20 minutitos De programa Pausa Volvemos rápido Minuto, minuto y medio Pero antes adelanto De Nora Veiras Notas verdaderas Ahí está Ahora No hay memoria histórica Personal De muchos de los votantes Sobre estos economistas No, no la quiere haber Pero bueno No voy a entrometerme Con aspectos sociopsicológicos Para los que no Estoy habilitado Y uno No tiene que perder de vista Que de última Es nada más que un comentarista Un periodista Un técnico De la opinión Con toda la furia No, no me parece Que no la No me parece Que no la haya Me parece Que no la quiere haber Y me parece Que en todo caso Lo que sí se juzga A mí me gustaría Detenerme en esto O subrayar esto Es que hay Una porción Muy considerable De la sociedad Que por lo menos En primera vuelta Habrá que ver Si esto lo ratifica La segunda Juzga Que hay conquistas Que ya son irreversibles Esto Esto es un riesgo Grande Muy grande Juzga Que ya son irreversibles No estoy hablando De fútbol para todos Este No estoy hablando De conectar igualdad Como decía el otro día En mi nota del diario Y de la radio No estoy hablando De las cosas Que pueden interesar A los que vivimos En un microclima progre Del tipo de Que puede pasar Con un programa Como este Con lo de Radio Nacional Con 678 No se pregunta Que va a pasar Con Tecnópolis Por ejemplo Ni siquiera Estoy hablando De eso Estoy hablando De El laburo Del empleo De la asignación Universal por hijo Que también Como me permití decir Si te la van a mantener El problema va a ser Cuando lo vas a cobrar